Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Me parece que es sumamente importante que la gente sepa quién es Fernando Colunga el ser humano Todos sabemos quién es Fernando Colunga el gran profesional con una trayectoria inmensa Con muchísimas telenovelas de muchísimo éxito que se ven en cualquier parte que se nos pueda ocurrir del mundo Pero Fernando es un ser humano excepcional con un gran corazón Si algo me caracteriza a mí es que yo no soy un amigotas Pero lo tengo que decir porque lo quiero mucho Tú sabes Fernando que te quiero mucho, te quiero bien Eres un ser humano excepcional Eres un hombre con una luz y con una magia muy especial Con una energía súper positiva y maravillosa Siempre estás pendiente de tus compañeros actores Cuando salimos en plan de amigos que no estamos haciendo un trabajo Estás pendiente de tus compañeros que vamos en las motocicletas y demás Estás cuidándonos a todos Eso te hace una gente muy especial Yo no sé si mucha gente se dé cuenta de eso Yo me doy cuenta de eso Y le doy gracias a Dios de haberte conocido Y de tener una muy bonita amistad contigo A veces uno le exige a la vida el poder tener más tiempo para estar con ese tipo de personas como tú Pero por nuestras diferentes actividades profesionales Incluso a veces personales No podemos convivir lo que nos gustaría Colunga eres un tipazo Eres un gran ser humano